Antes de comenzar a hablar específicamente de las actuaciones que se están llevando a cabo actualmente, creo que conviene ponernos un poco en contexto y hacer un poco de historia. El trabajo en materia de competencia digital comienza ya hace seis años, concretamente en 2012. En aquel momento nace el proyecto de un marco común de competencia digital docente al amparo del plan de cultura digital en la escuela y se forma una ponencia para trabajar en colaboración con expertos, consultores y administraciones educativas. Fruto de ese trabajo, en 2013 se publica un primer borrador del marco con una propuesta de descriptores que se hace circular entre las comunidades autónomas y tras una jornada en Valladolid en la que se debate ese primer borrador se mejora, se enriquece y se publica una versión 2 en 2014. En 2015 esa versión se traduce al inglés y se reactiva la ponencia de competencia digital docente que comienza a reunirse trimestralmente a partir de principios de 2016 para avanzar hacia la publicación de un marco común con descriptores y niveles competenciales así como para desarrollar un servicio de reconocimiento y certificación de esta competencia. A lo largo de 2017 se continúa trabajando en la ponencia de forma consensuada hasta llegar a la publicación del marco actual cuya última versión es de octubre de 2017 fecha en la cual también se publica el porfolio de la competencia digital docente, servicio digital para el reconocimiento de dicha competencia presentado en una jornada en INTEF en septiembre del mismo año. El porfolio, cuyo desarrollo comenzó en 2016, no se ha publicado sin un pilotaje previo, sino que en la primavera de 2017 una primera versión se sometió al pilotaje de más de mil docentes en todo el territorio nacional y de todos los niveles educativos, con cuya retroalimentación se ha ido mejorando, también con la ayuda de un conjunto de expertos en la materia designados por las comunidades autónomas, las universidades y varios consultores y docentes que compartieron conclusiones en una jornada de expertos en abril de 2017. Toda esta evolución es la que nos ha llevado al porfolio que tenemos hoy en día disponible para toda la comunidad educativa en http//porfolio.educalab.es Sí, claro. Actualmente, la ponencia de competencia digital docente se ha renovado y ampliado para trabajar en cuatro ámbitos de competencia digital educativa, la docente, de centros, de alumnado y credenciales digitales abiertas para la acreditación de competencias profesionales. La ponencia de competencia digital educativa está compuesta por más de setenta personas trabajando en estos cuatro ámbitos, procedentes de comunidades autónomas, universidades, centros públicos, concertados y privados, consultorías y expertos en la materia. Se reúne trimestralmente en INTEF, que es la unidad del ministerio que la coordina, y para este 2018 se han planteado varios objetivos. En materia de competencia digital docente, avanzar hacia la certificación de dicha competencia de acuerdo a los niveles del marco y a través del porfolio. Esta certificación está ya planteada en el Plan Normativo del Gobierno para 2018. Además, la ponencia se propone crear una red de embajadores de competencia digital educativa y, de hecho, las administraciones educativas ya han designado a cuarenta y nueve futuros embajadores. Por lo que respecta a la competencia digital de centros, se lleva trabajando en colaboración con JRC Sevilla desde hace un año en el pilotaje en España de SELFI, la herramienta europea para la autoevaluación de la competencia digital en organizaciones educativas. Y, en base a la misma y al amparo de la ponencia, estamos diseñando una guía sobre qué debe ser un centro educativo digitalmente competente que toma el marco europeo DICOMORG como base. En materia de competencia digital del alumnado, el objetivo de la ponencia para 2018 consiste en mapear las iniciativas actuales en esta materia a nivel nacional para publicar un estudio sobre la situación de la competencia digital de los alumnos y alumnas en nuestro país. Y, por lo que respecta a credenciales digitales abiertas, el Ministerio de Educación ya cuenta con su propia mochila de insignias digitales desde 2015. La ha puesto de forma experimental a disposición de otras administraciones y entidades educativas para que pueda trabajarse en la creación de un ecosistema de emisión de este tipo de certificación alternativa. Y estamos coordinando con la ponencia la publicación de una guía de credenciales digitales abiertas que son la acreditación del futuro a la hora de reconocer aprendizajes informales y no formales fundamentalmente. El portfolio de la competencia digital docente es un servicio digital para el reconocimiento y futura certificación de dicha competencia entre los docentes y futuros docentes a nivel nacional. Se basa en la autoevaluación continua para fomentar la reflexión propia sobre el nivel competencial digital del docente y en el registro actualizable de evidencias profesionales que demuestren aprendizaje, formación y experiencias educativas que lo avalen. El portfolio de la competencia digital docente es un instrumento de aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye una herramienta de autoevaluación inteligente que le va arrojando al docente en cada momento su nivel de competencia digital en base a la cual el portfolio le ofrece a cada usuario un itinerario formativo recomendado de mejora que incluye una serie de iniciativas de aprendizaje que puede seguir para alcanzar niveles competenciales más altos. Además, el docente cuenta con un porta evidencias o dosier en el que puede ir almacenando aquellas experiencias, cursos, actividades, premios, congresos, etc. que evidencien que el resultado de su autoevaluación puede avalarse fehacientemente. Tanto la evaluación como el porta evidencias deben mantenerse actualizados así como la biografía personal del docente a la hora de poder solicitar el reconocimiento de un nivel competencial concreto. Los niveles competenciales que se reconocen actualmente en el portfolio son seis y están basados en el marco común de competencia digital docente. Van desde los niveles A1-A2, básico, B1-B2, nivel intermedio, hasta niveles avanzados, C1-C2. El proceso de solicitud es sencillo. Un docente se autoevalúa, la herramienta de autoevaluación en línea le arroja un nivel concreto y el docente debe evidenciarlo en su porta evidencias con al menos una evidencia por competencia por nivel que va a solicitar. Una vez hecho esto puede solicitar que el Ministerio de Educación a través del INTEF, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, le reconozca dicho nivel competencial. El INTEF cuenta con un equipo de asesores en el área de formación en línea y competencia digital educativa que se encargan de analizar las evidencias que el docente presenta y ver si cumplen con los descriptores competenciales del marco para poder emitir la credencial digital abierta del nivel competencial solicitado. El solicitante está informado en todo momento del estado de su solicitud, se le avisa cuando le he reconocido un nivel competencial a través de la emisión de la correspondiente insignia y o se le explican los motivos por los que su solicitud puede ser rechazada y cómo volver a solicitar el nivel. A día de hoy, como he comentado antes, la certificación de la competencia digital docente está prevista en el Plan Normativo del Gobierno para 2018 y por tanto, se está trabajando para que dicha competencia, además de reconocerse mediante insignias digitales, se certifique a través de un pasaporte de la competencia digital docente oficial que será un documento sellado digitalmente por el Ministerio en el que conste el nivel de competencia certificado y la fecha en la que se certifique. La competencia digital es una competencia transversal, viva y de actualización continua y así debe certificarlo el porfolio. Es por esto por lo que la autoevaluación y el porta evidencias del porfolio deben mantenerse actualizados, deben trabajarse de forma progresiva para que realmente sean instrumentos de utilidad para la comunidad educativa. No se pretende que un docente certifique un nivel competencial concreto y deje de mejorar, sino más bien todo lo contrario, que a través del itinerario formativo recomendado de mejora que le ofrece el porfolio, el docente alcance niveles competenciales cada vez más altos, que pueda autoevaluarse de forma regular para ser consciente de su mejora y de sus necesidades y que pueda avalar sus resultados. Esos son los objetivos fundamentales del porfolio de la competencia digital docente. El itinerario formativo recomendado de mejora le ofrece al docente un catálogo de experiencias de aprendizaje en base a su nivel competencial. Son experiencias de aprendizaje que oferta el Ministerio de Educación a través del INTEF, pero también de otras administraciones educativas, siempre y cuando estén mapeadas en base al marco común de competencia digital docente en las que se especifica claramente qué áreas, competencias y niveles competenciales del marco se van a trabajar y cómo van a ayudar al participante a alcanzar dichos niveles. Actualmente, el INTEF cuenta con cinco modalidades formativas en línea que trabajan competencia digital educativa a todos los niveles y cubriendo un amplio abanico de estilos de aprendizaje, desde cursos tutorizados en línea, pasando por experiencias de aprendizaje abiertas y masivas hasta nanoexperiencias de aprendizaje en 180 minutos e incluso llegando al microautoaprendizaje en teléfonos móviles mediante píldoras educativas de no más de 8 minutos. Esperamos poder seguir trabajando en esta línea de aprendizaje competencial en materia de formación docente, que la comunidad educativa la encuentre útil y que a medio o largo plazo puedan verse resultados que de verdad transformen la educación en una educación digitalmente competente.